Música Realizamos el comité de las personas mayores en el que brindamos un balance a los diferentes líderes de nuestro querido municipio de San Agustín frente a la estrategia de centro vida, centro día urbano, centro día rural y de la estrategia de pequeñas acciones grandes cambios en las que la comunidad, así como el talento humano, la Secretaría de Protección Social ha hecho parte del cambio Desde el componente de envejecimiento y vejez y el programa centro vida se realizó el segundo comité de la persona adulta mayor en la cual se brindó una rendición de cuentas de todas las actividades que se han venido realizando en pro de las personas mayores de nuestro municipio no solamente en el programa centro vida, sino también en el programa centro vida y las demás actividades que realizamos a nivel rural y urbano buscando la protección y el cuidado de nuestras personas mayores El balance de esta actividad tuvo un balance positivo ya que la asistencia fue masiva brindamos la información de todas las actividades que hemos venido adelantando como equipo de trabajo a toda la comunidad y a todos los entes gubernamentales y así brindar la transparencia necesaria para que cada una de las personas pueda acercarse y participar en el programa centro vida, programa centro día que brinda la Secretaría de Protección Social que hace parte del componente también envejecimiento y vejez del municipio que es el programa centro vida, programa centro día CC por Antarctica Films Argentina